hola a todos aquí torri22 080 continuamos con sakura senran kagura y estamos con pitch pitch splash con el arco argumental de crimson squad vamos a hacer las misiones 5 y 6 en el capital anterior aparte de ver cómo se comía aquí nuestra amiga y hielo solo de la piscina vimos a jika en cantar rap fue algo especial que ni siquiera lo puede traducir porque estaba atontado y viendo cómo cantaba parece ser que el número de visita de youtube ha subido y a ver si lo me sube cuando cuando vais a cerrar estamos consiguiendo ofertas de trabajo reales de verdad de la mente de las mira en el de y y y veamos o gustaría hacer un show en en nuestro parque temático de rinja ¿Pero no? Y además, ¿que existen gente que puede hacer la santa? ¡De verdad! ¡Sí! ¡Estamos bien! ¿Esto es así? ¿No pensé que esto se puede? ¡Eso! ¡Nosotros somos Xinobi! Y no podemos gastar nuestro tiempo con las cosas del entretenimiento. ¿Entonces para qué hacéis estas cosas? Eso es lo cierto. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No debería de seguir... O sea, como quejándome contigo, o sea... O quejándome contigo, o una cosa así. No te preocupes. Solo estás intentando conseguirnos un trabajo de Shinobi. ¿Qué? ¿Para qué? Espera. ¿Seguís intentando? ¿También quieres actuar? Bueno, no soy buena en casi nada, pero... Intentaré... De sobrevivir, de sobresalir en algún show de alguna manera. Por favor, ten cuidado, Mirai. El camino al Estrellato es oscuro. Y asusta. Un solo ron. Y te puede mandar al lado. No quiero acabar ahí. Ya se me ocurrirá algo. Ya se me ocurrirá algo. Me está dando mucha risa. No solo descubrirán. No quiero acabar. Te lo enseño. Finalmente se me ocurrió... En la habitación... No me acuerdo. Esta era de Jevillo, la leyenda. ¿Quién eres tú? Tus trucos baratos no funcionan contra mí. Enfréntate en el PBS. Enfréntate en el PBS. Bien, ¿no? Pero no corras después de haberme retado. Así es, ¿no? No importa, pero si no hay un torneo, se puede hacer un programa de televisión. Está bien. La cámara ha llegado. Es una gran oportunidad. Es algo que puedo hacer en la cámara. No sé lo cierto. Vamos por ello. Impresionante contra Shouji. Y pega que no vea. Vale, pues es como no. Cogemos a... Vamos a coger a Mirai. Vamos a coger a Mirai. Vamos. No. 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 Si. No. Pero no hay un gaudo. ¡Mucho! ¡Uy! ¡Lol! ¿Pero esto? ¡Lol! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mirai! 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 De mire! ¡No usarei! ¡Mirai! ¡Mirai, anuncio! ¡Komicok 잘못, assume! Kun, ¿quién eso? ¡Quants�ueve, lights! ¡Estoy no casa! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No! ¡Ah, que no la veré! ¡Por ahí está! ¡Por ahí está! Vale, esa pega abre el paraguas Y ahí te pilla ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me parece que me parece que me parezca! ¿No me parece que me gustó? ¡No! ¡No, no! ¡No me parece que me parezca en YouTube! ¡No me parece que me parezca en YouTube! ¡Por favor, es que me parezca el video! ¿¡No! ¿¡No! ¡No! ¡Para la cámara! ¡No! 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 ¡Mirai! ¡La cámara está aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a llevar este higasso! ¡Vamos! ¡Vamos a girar bombas encima de él! ¿De que, de que, de que, de que, de que? ¡Vamos! Eso es bueno, si no, si no, nos vamos a morir. ¿Sabes que morirá si dejas caer una? Si no hay que esperar... ¡No puede ser mi gana! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Lo voy a abordar! ¡Vamos a conseguir trabajos! ¡No! ¡No os preocupéis! ¡Nos van a caer una de trabajo que vais a ocupar! ¡HaruKa! ¡Suscríbete a mi PC! Entendido, Mirai ¡Esto! Files de música... Files de música... ¿Esto? ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale! ¡Visto que está grabando! ¡Ah! 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 Te estás equivocando... ¡Páralo! ¡Va a ser yo! ¿Es tú? ¿De hace 10 años? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien? ¿Estás teniendo una vida feliz? Una grabación que hizo para cuando tenga 10 años más. ¿Esa no es la voz de Mirai? ¿Sabes? El otro día fui a uno que te cuenta la fortuna. Y dijo que cambiaré en 10 años. Un gran cambio. ¿Yo que tendría estas perfectas proporciones? Y le haré todo tipo de feromonas y seré una increíble mujer. Eso es por lo que en los próximos 10 años voy a hacer lo mejor para volverme en ti. O sea, se está hablando de su futura yo cuando tenga 10 años. Para decirme voy a volver una mujer que te cagas. Estoy orgullosa de ser Mirai. Oye, orgullosa de ser Mirai. ¡Guau! Ha hecho una júmura. No, no, he dicho que todo está mal. Yo nunca dije eso. Es embarazoso. Se te está cayendo la bomba. ¡Espresionante! ¿Una S? Ya tenemos el pack. ¡Cardas de reino! ¡Oh! Mirai, antes de la misión. Vamos al episodio 6. Que son... Como ranas... Saltan con fuego. ¡Oh! Misión de fuego. ¡No, por favor! Esto me va a costar. Pues creo que me voy a coger... Y caguen. ¡No quiero vivir más! Esto duele demasiado. ¿Qué estás diciendo? Esto fue un gran esfuerzo. Mirai, estoy orgullosa de ti. Honestamente. ¡Señora Kaluca! ¡Muchas gracias! ¡Arigatou saibasu! Mirai. ¿Te has olvidado quién ha sido el que ha filtrado... La grabación en primer lugar? Pero... No se ha ido a la gran cantidad de ganas. Después de todo eso... Mirai-san ha sido el que se ha ido a la vida. No se ha ido a la gran cantidad de ganas. Hmm... Ha sido lo bastante estimulante de entonces. ¿No se ha ido a la gran cantidad de ganas? ¿No se ha ido a la gran cantidad de ganas? ¿No se ha ido a la gran cantidad? ¿Lo hemos encontrado? ¿Ponemos la única wheneverlla? ¿Es Comer Veras Da. La gran cantidad de ganas que en la cruz ¿Es Eautomatica? ¿Que...? ¿Esta no es un cosa imponente? ¿Esta es un un complicado Llamalo barato, llágalo estratégico y en la nota... ¿Qué es este temblor? ¿Es un terremoto? Pero... ¿Qué es lo cierto? ¿Se siente como algo más? Es lo cierto... Parece que se ha acabado... Pero... Hay algo más que temblor... Es como si todo fuera... ¿Oye? ¿Este olor? ¿Es fuego? Quizás es por el temblor ahora... ¡Todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Todo el mundo! ¡Venga! ¡Va a costarse! Estas misiones... A veces pueden costar bastante... Voy a coger a... No... Me voy a coger a Hikage... Tiempo límite de 5 minutos... Lo sé... No! ¿Esto viste? Sí... No... Mi hora de ir a... Te lo llevé a... Eh... No cuyo... No cuyo... ¡Nada cuyo! ¡Gracias! No cuyo... Pero no cuyo.... ¡Nada cuyo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!